Bienvenidos a la segunda edición de Glamour Street Fashion Show y el Corte Inglés, la mayor pasarela de moda jamás vista en este país. 131 amantes de la moda han venido desde todos los rincones de España para caminar, para desfilar por esta pasarela de nada más y nada menos que 87 metros y un jurado de expertos decidirá cuál de ellas es la mejor. Lo que hemos visto sobre todo es mucho entusiasmo, mucha pasión por la moda. Han sabido interpretar estupendamente la moda del Corte Inglés también y mucho arrojo, desde luego. La ganadora se lleva 3.000 euros de premio y las finalistas 1.000 euros. Y luego la ganadora además va a tener la oportunidad de desarrollar un blog en la web de Glamour, en glamour.es y luego todas ellas van a participar en una sesión de moda que publicaremos en el número de diciembre de la revista. Normal que estén nerviosos, la verdad que es una oportunidad muy grande que ha brindado Glamour y el Corte Inglés a las chicas que les gusta la moda y la verdad que hay mucho nivel. Tengo ganas de ver a ver quién va a ganar. Aquí en mis manos tengo los nombres de las finalistas de la segunda edición del Glamour Street Fashion Show del Corte Inglés. Siete finalistas recibirán una tarjeta regalo del Corte Inglés valorado en 1.000 euros y protagonizarán una producción de moda de la revista Glamour. Número 39, Raquel de la Sota. Con el número 48, Helen Aynlow. Número 56, Laura Cano. Con el número 92, Amirán Baguandash. Número 94, Pilar Seligman. Con el número 101, María José Hermosa. Número 119, María Enguinados. La ganadora de la segunda edición de Glamour Street Fashion Show y el Corte Inglés es... Con el número 6, Marina Arenas. Muchísimas gracias por todo y que hoy es mi cumpleaños y que mejor regalo que esta no podía... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.